Yo creo que es un conjunto de cosas que llevan a que el resultado sea un beneficio para la salud pública. No es una sola determinante, esto va concatenado en un proceso que está desde lo legislativo hasta el recurso humano que pone hincapié en esto que es tan sensible e importante para la salud. Creo que ahí está dado este fenómeno de que se pudiera llevar a cabo la donación de órganos. ¿Los números qué indican, doctor? A mitad de año, que todavía no lo estamos, los números, tampoco hay que ponerse con un número, pero siempre hay que ser optimista y saber que detrás de esos números hay gente y necesidad en nuestra población. O sea, si bien podemos estar bien, pero siempre hay que pensar que se puede hacer más. Eso es lo importante, más de un número. ¿Las listas de personas que están esperando un órgano son muy largas, muy amplias? Están en la página, si hoy alguien quiere acceder, están en la página del INCUCAI, las listas de espera y demás en números, en estadísticas y demás. Vuelvo a repetir que más allá de un número hay una realidad, una familia, un paciente que está pendiente, que está pendiente de tener una mejor calidad de vida o prolongar su vida a través de los órganos, de una donación de órganos. Doctor, siempre mencionamos cuando hacemos alguna nota sobre este tema, la decisión de la familia, del paciente o de la persona que va a donar los órganos. Siempre es la barrera final, ¿no? Sí. El entorno, el paciente, la decisión, ese principio de solidaridad, autrista que tenemos la sociedad, los seres humanos, que es lo que hace que pueda llevarse a cabo. En una sociedad que viene sufrida por un montón de fenómenos que se viven de... no tiene inseguridad, descreimiento hacia el sistema y demás, yo creo que esto nos tiene que poner firme de que somos capaces de, juntos, hacen estas cosas que se hagan realidad y el impacto que esto ocasiona de poder tener la posibilidad que gente que viene con un sufrimiento por una enfermedad pudiera transformar a la vida. Eso es un principio de solidaridad enorme que tenemos. El hecho de que la sociedad vea y perciba múltiples fenómenos de la vida social, ya sean políticos o de hechos de inseguridad, que van marcando una sensación de inseguridad, puede, en cierta forma, trasladarse a esta cuestión tan delicada como es la donación de órganos. Pero, sin duda, en un ambiente que es el que se da a la donación, en un ambiente de terapia intensiva, todo lo que hace el hospital, el equipo de salud, hace la contención y darle el marco de seguridad que sustiene. No seguridad, sino la contención es la mejor palabra. Creo que por ahí va un poco en ayudar a esa gente que está en un momento terrible de sufrimiento. De alguna forma, en esa ayuda que uno le brinde, le da en un momento tan desgraciado, pueda tener una visión a poder prolongar la vida más allá de estas desgracias que han tenido. Es un proceso, un trabajo que hacemos todo el equipo de salud. Y la última que le hago, la infraestructura. Lo que se cuenta hoy en Belville para que lleguen los equipos, para que aterrice un avión, afortunadamente tenemos una pista, ¿es la adecuada? Yo creo que siempre hay que agotar todos los recursos que se tenga y en el momento que uno está, porque sabemos que la pista va a ser reposalimentada, pero son hechos menores, pero se hicieron muchas cosas para que la coordinación haya sido la que fue. Un procedimiento dentro de todas las pautas de seguridad y contención, y eso funciona muy bien en nuestro país, y en Córdoba en particular, con el ECODAIC. Funciona muy bien, está todo coordinado, y hay que hacerlo bajo todas estas normas, y si hay vicisitudes por una pista o lo que fuere, todo se soluciona. Vino un avión a hélice porque no pudo venir una turbina, porque vinieron de Buenos Aires, pero vino una hélice y se pudo aterrizar acá, y tenemos una pista, y eso hay que verlo positivo. Y cuando tengamos la pista reasfaltada, bueno, aterrizará un jet y se vendrá en menores tiempos y en otras condiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.